Lo que crees lo puedes lograr, lo que crees lo puedes lograr, eso se los comparto. Siempre y cuando domines el ego, porque luego nos sentimos mucho y ahí es cuando ya se fue. Lo que he aprendido es que la humildad te lleva lejos y la humildad no es sentirte menos, no es sentirte más, la humildad es la verdad, la humildad es la felicidad, es estar dispuesta a cumplir la voluntad del universo, confiando en que todo va a estar bien, siempre y cuando no te gane el ego. Yo, canción para el ego, la modesta, que ya te conozco como eres tú. Cuando era niña yo tuve una sorpresa, al descubrir que en mí todo era belleza, no me resigno a que toda mi hermosura dentro de un tiempo se vaya la basura. Soy tan hermosa, yo lo sé, soy primorosa, miren bien, soy exquisita, bella, fina, soy graciosa, soy tan hermosa, yo lo sé, soy tan bonita, miren bien, escuchen esto, soy sencilla, soy modesta. No me decido a casarme todavía, sería egoísta, arruinar así las vidas, Esos muñecos que no duermen tranquilones Porque me han visto tocando en los vagones Soy tan hermosa, yo lo sé, soy primorosa Soy exquisita, bella, fina, soy grandiosa Soy tan bonita, yo lo sé, soy tan preciosa Miren bien y escuchen esto Soy sencilla, soy modesta ¿Por qué, Dios mío, me hiciste tan perfecta? ¿Por qué, Señor, no me diste algún defecto? Yo sufro tanto por ser tan diferente Quiero ser fea como toda la gente Soy tan bonita, yo lo sé, soy exquisita Miren bien, soy exquisita, bella, fina, soy grandiosa Soy tan hermosa, yo lo sé, soy primorosa Miren bien y escuchen esto Soy sencilla, soy modesta Y escuchen esto Soy sencilla, soy modesta Pa' que no me digan a mí que no soy modesta A mí no me digan